Martín Arzuaga no se presentó ayer al entrenamiento Auri Negro. La ausencia del jugador no tuvo explicación para el cuerpo técnico. El tema de Martín Arzuaga, ¿qué tiene? No pudo estar hoy en la práctica. No puedo responder esa pregunta. No tengo respuesta en este momento para esa pregunta. Las lesiones que presentó ante el último compromiso frente a Cortuluá dejó un antecedente que está siendo vigilado para determinar si es apto para un nuevo juego. Sé que había terminado golpeado del partido anterior. Les soy sincero, yo estaba hoy en Bogotá. Por eso llegué un poco retrasado al entrenamiento. Entonces no he hablado con el resto del cuerpo técnico frente a esa situación. Esperemos a ver qué sucede. Orgullosamente, Óscar Upegui, técnico de la Máquina Amarilla, se refirió a la convocatoria de los tres jugadores que harán parte de la selección colombiana Sub-23. Primero que todo es motivo de orgullo para el grupo, para la institución, que tres jugadores hayan sido llamados a la selección Sub-23. Siempre he dicho que tenemos un grupo muy competitivo, que tenemos 25 jugadores profesionales más 3, 4 muchachos de divisiones menores que están trabajando en muy buena forma. Entonces, fiel a esa premisa, tenemos con qué reemplazarlos. Obviamente uno siempre quiere tener el grupo completo, pero creo que estar en la selección es un orgullo para cualquier jugador. Por su parte, el equipo líder del fútbol profesional colombiano sigue su preparación para mantenerse como número uno en la Liga Águila 2015.